El edificio Windsor es un edificio que todo el mundo en Madrid más o menos conocíamos, teníamos una intuición de cómo era, un edificio en altura, un edificio antiguo y para nosotros en Bomberos una intervención en un edificio antiguo siempre nos trae mucho respeto. Activamos medios enseguida al recibir la llamada y cuando íbamos hacia allá ya vimos que había roto el incendio por fachada. El incendio estaba situado, localizado en la planta 21, en un edificio de 27 plantas. Las primeras dotaciones nos distribuimos por el edificio para intentar acometer las primeras tareas de extinción y hubo otras dotaciones que se quedaron fuera para evitar que los elementos y los rejoldos que caían ardiendo afectaran en propagación a los edificios colindantes, concretamente al corte inglés. Los equipos que estaban en intervención dentro ya empezaban a sufrir los problemas de abastecimiento de agua que no podían hacerse con el fuego. Las condiciones eran de una gran acumulación de gases de incendio con una visibilidad prácticamente nula con la llamada del incendio pasando por encima de nuestras cabezas y en la que unos compañeros en uno de los colapsos de los elementos del falso techo perdieron incluso su equipo de protección respiratoria. Tuvimos que hacer unos rescates en condiciones de alto riesgo y unos rescates críticos donde incluso uno de los compañeros llegó a perder el conocimiento y nos llegamos incluso a temer lo peor por él. Nos reorganizamos y a pesar de eso volvimos a intentar un ataque a fuego y prácticamente hasta la una de la mañana, que a la una de la mañana se desprendió gran parte de la fachada norte y cayeron unos cuantos forjados y con ese colapso usaron el canal 10, que es el canal que nosotros tenemos en emergencia que anula el resto de las comunicaciones que hay en el que recibimos la orden de evacuación. Esa orden de evacuación es una decisión muy difícil de tomar pero en ese momento ya el edificio estaba siendo devorado por las llamas y nosotros lo único que había en juego era la vida de los bomberos. Con el incendio de ese edificio aprendimos, aprendimos bastante y de hecho parte de ese aprendizaje se ha plasmado en los procedimientos que ahora se han escrito.